¿Qué es la primera muestra del 30 de julio? Lo primero sería que desde Cultura quizás se abran los espacios para juntarnos y por ahí armar algo, ¿no? Y entonces tener una propuesta también para el turista o para la misma gente de Sky que quizás está un poco más libre y puede salir a ver espectáculos. Siempre pensé eso, que para las temporadas nos podrían llamar, podríamos armar cronogramas, buscar espacios y presentar propuestas, ¿no? Para la gente que se acerca acá. Sabemos que Sky es un polo turístico, un punto importante, sobre todo dentro de la provincia. Y sería bueno aunar todo y ser parte de esa temporada también, ¿no es cierto? Pero bueno, no, la verdad es que no hay ninguna propuesta de parte de Cultura. Como bueno, yo sí puedo buscar espacios y es la idea. Hay muchos espectáculos porque hay muchos grandes artistas y grandes organizadores en Esquel, así que eso sí. Y también hay espacios, muchos espacios que ya venían funcionando y que ahora se están abriendo para poder mostrarse. Así que bueno, queda por parte de cada uno poder organizarse y mostrar lo que hace, pero siempre de manera privada.